Los vampiros a menudo se describen como monstruos que chupan la sangre de sus víctimas desprevenidas. Una mirada a la historia muestra que el miedo a las criaturas demoníacas había estado circulando entre la gente común mucho antes de que se publicara la mundialmente famosa novela de Bram Stoker, Drácula. Si bien siempre clasificamos las leyendas que rodean a estos monstruos inmortales como ficción, muchas personas en el pasado estaban firmemente convencidas de que existían los vampiros. Hoy les mostraremos los casos y crímenes misteriosos que alimentaron los mitos y leyendas de vampiros a lo largo de los siglos. Pero antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Frederick Ransom y Mercy Brown Cuando una severa ola de tuberculosis asoló varios estados del noroeste de Estados Unidos durante el siglo XIX, la población buscó la causa de este brote inexplicable. Sin embargo, en lugar de confiar en enfoques científicamente probados, los residentes supersticiosos buscaron la raíz del mal en el mundo de lo sobrenatural. En consecuencia, los vampiros fueron considerados responsables de causar el brote de enfermedades infecciosas bacterianas. Cualquiera que alguna vez fuera sospechoso de ser una de las criaturas no muertas no tenía nada de qué reír a partir de ese momento. El presunto criminal sería procesado y en la mayoría de los casos brutalmente castigado. El caso de Frederick Ransom muestra que el puro miedo a los seres demoníacos incluso desgarró a familias enteras. Como parte del llamado pánico vampírico de Nueva Inglaterra, el entonces joven de 20 años también fue víctima de la tuberculosis. El padre del difunto estaba convencido de que su hijo era un vampiro. Para evitar que Frederick saliera de su tumba y luego persiguiera al resto de la población, su padre decidió dar un paso drástico. Decidió desenterrar el cuerpo de su hijo con sus propias manos para sacar el corazón de su cuerpo y luego quemarlo en una hoguera. De esta manera a los monstruos se le robaría la capacidad de despertar de su sueño de muerte y regresar al mundo de los vivos. Particularmente digno de mención es el hecho de que los Ransom eran una familia educada y acomodada. Por lo general, el miedo a los vampiros era más común en la clase baja, pero ese no era el caso en este escenario. Los miembros ricos de la sociedad sentían que eran demasiado buenos para confiar en creencias primitivas. Sin embargo, la familia Ransom fue una excepción. Se necesitó cierto tipo de persona para poder desenterrar el cuerpo de su propio hijo y abrirlo y extraer su corazón. Este hombre estaba claramente impulsado por un miedo intenso a lo paranormal para poder haber hecho tal cosa. Es difícil para nosotros imaginar cómo hacer algo como esto, pero en aquel entonces las supersticiones eran tan reales como la ciencia para nosotros. Si había rumores de que algo sobrenatural estaba pasando, la mayoría de los locales lo creían. Es extraño pensar en esto, pero es verdad. Mercy Brown La historia de Mercy Brown demuestra que el tiempo no cura todas las heridas. En 1892, 75 años después de la muerte de Frederick Ransom tuvo lugar en Rhode Island un caso muy similar, una historia que te helará la sangre. Una vez más fue un ataque de tuberculosis lo que provocó un pánico frenético en la gente. Varios miembros de la familia Brown se infectaron con la enfermedad, pero sería la madre, Mary Eliza, la primera en ser víctima de ello. Poco tiempo después, la hija de la familia Mercy y su hijo Edwin también se quejaron de los primeros síntomas de la enfermedad. De acuerdo con las creencias predominantes en la época, no pasó mucho tiempo antes de que se culpara a fuerzas demoníacas por la repentina aparición de la enfermedad. Después de que varios miembros de los Brown, incluida Mercy, murieran de tuberculosis, el padre George finalmente cedió a la insistencia de sus conciudadanos y permitió que se exhumaran los cuerpos de sus familiares. Cuando vieron los cuerpos sin vida de la madre Mary y la hija Mary Olive, al principio no vieron nada inusual, pero cuando vieron el cuerpo exhumado de Mercy se sorprendieron, porque de hecho el cadáver prácticamente no mostraba ningún signo de descomposición. De hecho, todavía había sangre en el corazón de Mercy Brown. Estas circunstancias desconcertantes llevaron a los residentes a la conclusión de que Mercy no estaba muerta y por lo tanto era un vampiro. Hoy sabemos que fue muy probablemente que la combinación de almacenamiento en una cripta sobre el suelo y las condiciones heladas de la primavera ralentizaron el proceso de descomposición, pero la población de esta época desconocía estas causas y aún estaba firmemente convencida de sus creencias. Con Edwin Brown todavía luchando contra la tuberculosis, el resto de los miembros de la familia se vieron obligados a tomar medidas drásticas para salvar la vida de su familiar de las garras de un vampiro. Como dictaba la superstición, el corazón y el hígado fueron extraídos del cuerpo de Mercy. Luego los órganos se quemaron y se mezclaron con agua. Según los informes, estas cenizas se mezclaron con agua y Edwin las bebió. Según la leyenda, esta poción le habría impedido ser víctima de la enfermedad de los vampiros, pero solo unas semanas después, Edwin también perdería la vida después de sucumbir a su infección mortal. ¿Quién lo hubiera pensado que beber las cenizas de un ser querido no ayudaría a combatir la tuberculosis? Lo cierto es que la realidad es muchas veces más extraña que la ficción. Afortunadamente, hoy en día tenemos un plan de tratamiento para la tuberculosis. En aquel entonces, lo mejor que sabía hacer la gente era beber las cenizas de alguien con la esperanza de que levantara la maldición que supuestamente había impuesto un vampiro. Sin embargo, con la información que tenían disponible entonces, realmente no puedes culparlos por intentarlo. La tuberculosis es una enfermedad muy grave, por lo que tiene sentido que estas personas hayan recurrido a todos los medios necesarios para protegerse a sí mismos y su familia, incluso si esto significara recurrir a medios tan perturbadores. Elizabeth Bathory El por qué la húngara Elizabeth Bathory pasó a la historia como la condesa de sangre se muestra al observar los innumerables asesinatos de los que se ha acusado a esta aristócrata. Se dice que la condesa nacida en 1560 atrajo repetidamente a niñas a sus castillos para castigarlas brutalmente una vez allí. Entre otras cosas, las víctimas indefensas fueron atadas, azotadas, abiertas, perforadas con agujas y las bañaron con agua hirviendo. Durante el juicio por asesinato, un testigo afirmó que Elizabeth Bathory presuntamente mató al menos a 80 niñas. Otras declaraciones pintaron un cuadro aún más espantoso. Según esto, la condesa no sólo habría asesinado a sus víctimas, sino que también habría bebido su sangre e incluso se habría bañado en ella. No es extraño que poco después comenzaran a afirmar que veían a la mujer noble como un vampiro. Mientras que algunos de los coacusados de la condesa fueron castigados y ejecutados, la propia Elizabeth se mantendría en su castillo por el resto de su vida. La leyenda persistente dice que la mujer noble estaba tapiada en su habitación de la torre y sigue viva aún hoy. Algunos dicen que aún se escuchan los llantos de los niños, así como el de la propia Elizabeth en ciertas noches del año. Tumbas de vampiros Ya te contamos que el miedo a los vampiros duraba después de que los monstruos murieran. Pero las tumbas de vampiros descubiertas hasta ahora nos dicen que los ciudadanos en pánico no siempre estaban satisfechos con extraer los órganos de los difuntos para evitar que salieran de sus tumbas algún día. Y fue así como los cuerpos de los muertos fueron desmembrados y reensamblados de forma ridícula. La población quería asegurarse de que los vampiros literalmente no supieran dónde estaban sus cabezas. Pero perforarlas con lanzas de hierro y aplastarlas con enormes bloques de piedra también tenía un lugar en los rituales funerarios de los vampiros. A veces también se colocaban piedras en la boca de los muertos vivientes, ya que se creía que esto evitaría el brote de enfermedades peligrosas. Es una locura pensar en los extremos en los que llegaban algunas personas para satisfacer sus supersticiones. Hoy en día la mayoría de la gente está de acuerdo en que los fantasmas y los espíritus no son reales, al menos no de una manera que afecte nuestra vida. Aunque en aquel entonces, la gente común no tenía el conocimiento y la educación adecuada que tenemos hoy en día. Hoy sabemos que los espíritus y los muertos vivientes no son más que cuentos populares o historias ficticias, transmitidas por muchas generaciones. Pero en ese momento, con el mundo en estado de pánico, la gente hizo lo mejor que pudo para explicar lo inexplicable. Peter Plogójovic 1725, el serbio Peter Plogójovic murió de forma misteriosa. Aún más misteriosa que la muerte repentina del hombre, fueron los incidentes inexplicables que se desarrollaron como resultado. Solo unos días después del funeral de Peter, la gente de la comunidad afirmó que el difunto había regresado al mundo de los vivos. Se dice que Peter apareció en su casa y le pidió a su hijo que lo alimentara. En la primera noche, se dice que el hijo siguió los deseos de su padre. Pero cuando se negó a alimentar a su padre no muerto la noche siguiente, se dice que este provocó un terrible brote de la plaga que mató a otros nueve aldeanos, incluido a su hijo. Antes de su muerte, se dice que las últimas víctimas se quejaron de síntomas inexplicables de agotamiento. Algunos incluso dicen haber visto a Peter durante la noche, paseando las callejuelas del tranquilo pueblo. Un sacerdote local también se enteró de estas historias espeluznantes. Preocupado de que el pánico se extendiera, recurrió a las autoridades oficiales. Enviaron a alguien al pueblo para exhumar los cadáveres y mostrar a los habitantes que su estado de descomposición estaba de acuerdo con los poderes terrenales. Sin embargo, resultaría completamente diferente de lo que habían imaginado. El oficial se sorprendió al descubrir que el hombre apenas se había podrido, y más bien, parecía que se había quedado dormido hace un momento. Consumido por el miedo, hizo decapitar a todos los cadáveres y atravesó sus corazones con estacas. Luego regresó a Belgrado y escribió un informe oficial afirmando que Peter Plojowicz era un verdadero vampiro. Como mencionamos en otro caso, es muy posible que un simple cambio en las condiciones climáticas sea lo que causó que el cuerpo del hombre permaneciera bien conservado. Sin embargo, se debe admitir que es bastante extraño que un hombre haya estado enterrado durante un largo periodo de tiempo y no haya mostrado signos de descomposición. Cualquiera que sea el caso, es seguro concluir que el oficial responsable de exhumar el cuerpo no quería correr riesgos, aunque lo más probable es que sabía que estaba en contra de su buen juicio hacer tal cosa. El vampiro de Highgate El mito de Highgate Vampire es sin duda una de las leyendas de vampiros más apasionantes de los tiempos modernos. El cementerio epónimo de Highgate, un cementerio histórico en Londres, ocupó los titulares por primera vez en 1969. Informes independientes hablaban de personas que habían visto una figura grande y sombría con ojos al rojo vivo entre las tumbas. Como resultado, rápidamente circularon rumores de que se trataba de un vampiro que hacía travesuras en el cementerio. Para llegar al fondo de esto, varios cazadores de vampiros decidieron hacerse cargo del asunto, incluido David Ferran. Armado con crucifijo, una estaca de madera y dientes de ajo, el atrevido hombre acudió de noche al cementerio para atenderle una emboscada a este chupasangre. Sin embargo, la policía tenía poca comprensión de los viajes nocturnos del cazador de vampiros y arrestó a Ferran sin más preámbulo. Según sus propias declaraciones, es posible que David haya visto al vampiro de Highgate varias veces. Lo describió como una criatura oscura con ojos penetrantes, y dice que se volvió notablemente más frío durante el encuentro entre el no muerto y el mortal Ferran. Ferran parecía haber recurrido a todos los medios necesarios para poner fin al reinado de terror de esta criatura, pero también se burló de quienes lo acusaron de ser el perpetrador disfrazado. Se dice que no solo envió muñecos de vudú y amenazas a los policías que se ocuparon del caso del vampiro, sino que robó y decapitó un cadáver. Finalmente, el cazador de vampiros fue condenado a cuatro años de prisión. Así, el caso del escurridizo vampiro del cementerio llegó a su fin, pero los rumores continuaron circulando por años. Afortunadamente, no parece haber ocurrido nada nefasto en el cementerio. Fue un simple bromista o un producto de la imaginación de todos al pasar por el cementerio de noche. Y cualquiera sea el caso, este espeluznante misterio finalmente ha sido resuelto. Y esperamos que esta vez sea para siempre. Cuéntanos cuál de las historias te pareció más convincente. Además, cuéntanos, ¿crees que los vampiros son de hechos reales? ¿O no son más que el producto de la imaginación hiperactiva de alguien? Comparte lo que piensas en los comentarios a continuación. Además, cuéntanos cómo nos fue con el video de hoy. Si lo disfrutaste, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca esa campana de notificación para mantenerte al día con todos nuestros próximos videos.